El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 22 de Octubre De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Sé muy bien que no es bueno eso que habita en mí, es decir, en mi carne, porque el querer lo bueno lo tengo a mano, pero el hacerlo no. El bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer eso es lo que hago. Entonces, si hago precisamente lo que no quiero, señal de que no soy yo el que actúa sino el pecado que habita en mí, cuando quiero hacerlo bueno me encuentro inevitablemente con lo malo en las manos. En mi interior me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mi cuerpo un principio diferente que guerrea contra la ley que aprueba mi razón, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo presa de la muerte? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le doy gracias. Palabra de Dios Te alabamos Señor Instruyeme Señor en tus leyes Enséñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Instruyeme Señor en tus leyes Tú eres bueno y haces el bien, instruyeme en tus leyes Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo Instruyeme Señor en tus leyes Cuando me alcance tu compasión viviré, y mis delicias serán tu voluntad Instruyeme Señor en tus leyes Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me diste vida Instruyeme Señor en tus leyes Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus leyes Instruyeme Señor en tus leyes El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo decía Jesús a la gente Cuando ven subir una nube por el poniente, ustedes dicen, va a caer un aguacero Y así sucede Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a ser bochorno Y sucede Hipócritas, ¿saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Y no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario el magistrado Haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él No sea que te lleve a la fuerza ante el juez Y el juez te entregue al guardia Y el guardia te mete en la cárcel Te digo que no saldrás de allí Hasta que no pagues la última moneda Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos avanzando con la iglesia en esta meditación De la carta de Pablo a la comunidad de Roma Estamos ya en el capítulo séptimo Pablo es consciente de una realidad Que es también experiencia de todos nosotros seguramente Tener muy buenos propósitos Pero dejarlos siempre en meros propósitos Y Pablo lo expresaba con ese juego de palabras Hago el mal que no quiero Y dejo de hacer el bien que sí quiero Los propósitos de obrar siempre el bien Pero desafortunadamente dice Pablo La carne es débil y terminamos practicando el mal que no deseamos Y aunque sea una experiencia humana y constante Pues no nos podemos acostumbrar a ella Y usa Pablo una expresión que más adelante La va a formular en positivo Lo único que hago es Darle rienda suelta al pecado que habita en mí En el fondo no soy yo Es el pecado que habita en mí el que me mueve Esa es la parte negativa de la experiencia Después de un proceso de fe va a decir Pablo Tenemos que llegar a decir Ya no soy yo quien vive Es Cristo quien vive en mí Pablo pone esa contraposición tan particular Por eso es necesario Que al iniciar un buen proceso de conversión Lo primero que hay que hacer es identificar Aquellas situaciones de pecado Que me gobiernan Que me manejan Que me quitan la voluntad Y una vez identificadas Ponerlas en las manos del Señor Y pedirle la ayuda adecuada Para poder soltarnos de esas realidades Es cierto que en muchos pecados Comenzamos con gusto y voluntad personal Pero terminamos víctimas de nuestros pecados Gobernados por ellos Con nuestras fuerzas Somos incapaces de salir De algunos círculos de pecado Pero con la ayuda del Señor Si es posible Luego en el texto del Evangelio Estamos en el capítulo 12 de San Lucas Le hace el Señor Una recriminación muy fuerte A la gente que lo está escuchando Y a nosotros hoy Le dice ¿Cómo es posible que ustedes tengan ingenio Para discernir El clima Y ven una nube Y dice Va a llover Y entre en la ropa Y en el caso del ambiente europeo Sopla viento del sur Y es porque va a ser bochorno Y así es El tiempo lo sabemos interpretar Pero dice el Señor ¿Cómo es posible que no sepan juzgar Ustedes mismos Lo que es justo? La traducción original dice Que no sepan discernir Lo que es justo El discernimiento es un proceso de fe Que parte y tiene su origen en Dios En su palabra En el Espíritu de Dios Por eso nadie puede hacer discernimiento Con sus propios pensamientos O sus propias ideas El discernimiento se hace en Dios Cuando le pedimos al Espíritu Que nos lleve a valorar A sopesar El tiempo Las personas Las oportunidades Los lugares Las ideologías Los pensamientos de otros Cuando se disierne a la luz del Espíritu Fácilmente descubrimos Lo que agrada a Dios Y lo que no agrada a Dios Lo que nos conviene Para el crecimiento O aquello que estanca Nuestro crecimiento En la presencia del Señor Hay que pedirle al Señor Constantemente Ese don de discernimiento Donde entran en juego Los dones del Espíritu Como la sabiduría Como el entendimiento Que favorecen Que ese discernimiento Que sea adecuado Lo segundo que recuerda el Señor Es la necesidad De organizar en este mundo Lo que tengamos pendiente Con los demás Y lo hace con esa expresión Cuando vas Con tu adversario Camino al magistrado Cuando hay algún pleito Alguna dificultad Con otros Pues procura arreglarte Antes de llegar a la cárcel Es decir Arreglemos en este mundo Lo que sea posible Ojalá todo Para que no lleguemos Con cosas pendientes Al encuentro del Señor Y terminemos Perdiéndolo todo Y poniendo en peligro La propia salvación Por eso Literalmente Uno no puede desplazar Para mañana La conversión de hoy No puede desplazar Para mañana El perdón Que puedo ofrecer hoy No puede desplazar Para mañana El amor Y la caridad Que estoy llamado A dar hoy Hay que hacerlo Y a veces vamos Desplazando Nuestros buenos propósitos Y las obras buenas Que pensamos Para después Y tal vez Ese después Y ese mañana Nunca llegue Y se nos quedara Todo en propósitos Y no en acciones concretas Nos celebramos Con toda la iglesia Esta fiesta De San Juan Pablo II Papa muy querido Por estas generaciones Papa que transformó Con su forma de pensar Y su vida A la iglesia Primero porque fue Uno de los primeros papas Escogidos Que no era italiano Eso ya trajo Y eso ya trajo Aires nuevos A la iglesia Y a la santa sede Un papa que conocimos No solamente como El papa viajero El papa peregrino Que recorrió Gran parte del mundo Varias veces En su largo pontificado Haciendo la presencia De Cristo Con sus viajes Apostólicos Sino que enriqueció A la iglesia Con su doctrina En la oración inicial Hablábamos De la imagen Del redentor Fue uno de los primeros Documentos Que el papa escribió El redentor Del hombre Centrando todo En Cristo En una sana Cristología Donde el señor Volvía Y tenía que ser El centro De la fe El centro De nuestro interés Y el motor De la existencia El papa que enriqueció A la iglesia Con el nuevo Catecismo De la iglesia católica Uno de los manuales Más completos Que ha tenido La iglesia En toda su historia Que tendría que ser Para un buen católico Como ustedes Un libro de cabecera Allí en ese nuevo Catecismo De la iglesia Firmado por el papa Juan Pablo II Y asesorado por él Encontramos Todo lo que un católico Tiene que saber En todos los temas Que implica La vida cristiana Desde las verdades De fe Pasando por el credo Hasta las oraciones Centrales Explicadas En forma profunda La vida De los sacramentos La vida moral Todo está allí Hasta los temas Más contemporáneos Pero a veces Dejamos de acudir A la fuente Por leer comentarios De otros Que siempre son sesgados Y siempre tienen Intereses particulares Hay que volver A la sana doctrina Y el papa nos dejó Esa gran herencia El catecismo Hoy le pedimos A San Juan Pablo II Que siga acompañando A esta iglesia de Dios Que nos dé a todo La fuerza De la perseverancia Al final de sus días Predicó No solo Con su doctrina Sino con su fortaleza Con su valentía En medio de la enfermedad Para muchos En el momento Daba la imagen De una iglesia En decadencia De una iglesia enferma Que no era capaz Ni de hablar Como le pasó al papa Y muchos críticos Decían Así está la iglesia católica Acabada Pero el papa Quería dar otra imagen El sentido redentor Del dolor La perseverancia Hasta las últimas fuerzas Y de eso Hay mucho que aprender Porque a veces La vida nos quita Las fuerzas Nos quita los ánimos Y es necesario Poner la fuerza En el señor Y el da Todo lo necesario Para llegar a buen puerto La vida nos quita La vida nos quita Gracias.